¡Gracias! ¡Gracias! El apetito viene a mangiar ¿Has puesto la lista? ¡Sí, sí, sí! ¡Facemos una lista para una chica pionda! ¡Smile! ¡Has hecho yo otra copia! 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 ¡Ah, Internet! ¡Has hecho yo otra copia! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Suscríbete! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Yo me voy a poner el nombre de personas! ¡Pero cuéntame! ¡Pero cuéntame! ¡Nos vamos a poner Google! Y luego el programa enviará la información, la data de Google, y Google enviará la información de dónde esa persona es located. Aquí en Roma, o en los filipinos, o en los países. Sí, en el mundo. Sí, en el mundo. Yo, en el mundo. Si tú le haces con ellos. Una marea. Bello. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Oye, es trono que no se lo ayuno, o que hay que citarlo, o que hay que temerlo, o que hay que verlo, o que hay que verlo... ¿Quieres que te llaman? ¿Quieres que te llaman? Yo-y era una ¿Que se ve ahí? Ah, es cierto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video